Bien amigos, el terremoto que vivimos el 7 de enero pasado y sus réplicas han afectado el estado de salud de nuestra población y no es para menos. Los hospitales, clínicas, médicos, centros de diálisis y otros servicios no son la excepción. En estos casos, cuando puede afectarse el acceso a los servicios de parte de la población, pues el gobierno federal declara entonces una emergencia de salud pública. De inmediato, los centros de servicios de Medicare y Medicaid emitieron flexibilidades que detienen ciertos requerimientos establecidos. Y para los detalles, precisamente nos acompaña hoy Marina Díaz, quien es la directora de la oficina de CMS para Puerto Rico e Islas Vírgenes, encargada, claro, está de todo lo que tenga que ver con Medicare y Medicaid. Gracias por estar con nosotros, Marina. Saludos, Gloria. A ti y a tu público. ¿Cómo han cambiado las directrices a raíz de esta emergencia que está viviendo Puerto Rico con los terremotos que se han dado, donde la mayoría quizás de las personas afectadas son personas de la tercera edad también? Así mismo es. Y personas pobres, vivientes. La agencia a la que pertenezco retira en estos momentos todo tipo de requisitos de preautorización, todo requisito de que uno vaya a la red que le pertenezca. Como saben, muchas de las personas que tienen un plan Advantage tienen que ir al médico que esté en su red. Con esta declaración de emergencia de salud pública y lo que se conoce como los waivers, que son estas flexibilidades que establece CMS, una persona puede ir a todo médico certificado por Medicare, puede ver a todo paciente. Se retira estas restricciones de que uno solamente vaya a su médico primario y luego vaya a otros médicos, que es de la manera que trabaja usualmente el cuidado coordinado. ¿Esa directriz se dio entonces recientemente? Sí, esa directriz se dio y va hacia el 28 de diciembre. De diciembre, desde que comenzaron los movimientos telúricos. Correcto, donde se declara la emergencia. Y importante que sepan que las personas que se tienen que desplazar de Puerto Rico, muchos familiares se han llevado a sus padres, pueden recibir servicios donde están desplazados y no requiere preautorización. Y esos servicios van a ser justamente pagados por los planes, ¿verdad? O por Medicare tradicional o por el plan que acoge a esta persona. O sea que es bien interesante la información que estás brindando porque quizás muchas de las personas que son afectadas, y esto es a nivel isla completo, o solamente las zonas más afectadas. No, esto es todo Puerto Rico. Eso también es importante. Muy buena pregunta porque precisamente lo que se pide es que si alguien veía a sus médicos en el área sur y está acá ahora con familiares, puede ir a médicos acá y sin requisito de preautorización. Muy bien importante, igualmente los medicamentos, si los dejó allá y no salió y no se llevó sus medicamentos, los puedes recoger en la, que si uno va normalmente va a salir un mensaje que dice refill too soon. Tienes un medicamento, no te vamos a dar otro. Esos éditos, que es como se le llama, se retiran para que la persona pueda buscar ese medicamento. Interesante. Y si la persona no tiene la tarjeta, muchas de las personas que tuvieron que salir de sus hogares de forma inmediata, quizás cuando regresaron ya, el hogar no pueden entrar, la estructura no está bien y no tienen la tarjeta, nunca hicieron su mochila. Puede, varias cosas, puede obtener una copia, alguien se la puede imprimir a través de CMS.gov, puede pedirle al proveedor que busque el número de su tarjeta porque los proveedores pueden buscarlo o puede llamarnos al 1-800, que es el número que nunca me acuerdo, al 1-800 que aparece en pantalla y decir que necesita una copia de la tarjeta. Estamos viendo ese número en pantalla ahora mismo, el 1-800-633-4227, apúntelo bien, 1-800-633-4227 y también a la oficina local que sería el 787-281-0015, es un número bien fácil, 787-281-0015. Y qué bueno, ¿verdad?, que CMS, esta agencia federal, que es la que coordina y tiene a su cargo todo lo que es Medicare y Medicaid, ha hecho estos waivers, que no es otra cosa, ¿verdad?, que hacer unas excepciones de lo que vienen siendo las reglas generales para recibir los servicios de Medicare y Medicaid en un momento de emergencia como este, que no hay entonces excusa para que usted no se atienda. Si usted es de Peñuelas, Ponce o lo que sea, sus familiares se lo trajeron a San Juan y usted necesita esa ayuda, necesita esos medicamentos, no los tiene, sabe que los puede conseguir. Igualmente, el proveedor que lo atiende debe ser compensado justamente por el servicio que está dando. Muchas gracias, Marina Díaz, por haber estado con nosotros, la directora de CMS en Puerto Rico. Ahora pasamos con David y más.